Tu cuerpo quiero tocar, tan solo un beso no vas Y cada vez que pienso en ti quiero más y más Tu cuerpo quiero tocar, tan solo un beso no vas Y cada vez que pienso en ti quiero más y más Muévelo, 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 más quiero más y más Muévelo, 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 más quiero más y más Manos arriba, llegaron los dementes en el party Mujeres finas que se quiten el party No quiero esperar y me refiero a las nenas Espera que el mundo se acabe pa' ponerte suelta Hasta abajo y un poco más suave Deja que mis puñequitos se levanten Un poco de masaje para penetrarte Cuando tú lo sientas no vas a soltar, ve Comerte en la cama, a ver si te encanta De madrugada, si no te cansa Abriste las patas, darte una enalcada Ponerte de cualquier posición, vamos a la cama Tu cuerpo quiero tocar, tan solo un beso no vas Y cada vez que pienso en ti quiero más y más Tu cuerpo quiero tocar, tan solo un beso no vas Y cada vez que pienso en ti quiero más y más Muévelo, 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 más quiero más y más Muévelo, 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 más quiero más y más Perreo mami, mueve tu culani mami Te invito al party, modera tu cuerpo pa' mi Que quiero ver como tu cuerpo se suelta Yo sé que cuando bailas te pones violenta, mai Si quieres bailar, vente conmigo, mai Te quiero cocar, te quiero perrear Yo te voy a excitar, más duro te voy a dar Cuando te cojas en la cama no me olvidarás Anda mamacita, yo quiero tocar tu piel La figura tuya me hace enloquecer Te quiero tener, hacerte mi mujer Después, después de entrego contigo me voy a envolver Oh dale nena, yo quiero tocarte Excítame, provócame, enciéndeme, castígame Devórame, sedúceme, yo quiero tocar tu piel Niña, para de jugar, yo quiero tocar tu piel Tu cuerpo quiero tocar, al sol un beso no vas Y cada vez que pienso en ti, quiero más y más Tu cuerpo quiero tocar, al sol un beso no vas Y cada vez que pienso en ti, quiero más y más Muévelo, 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 muévelo Más, quiero más y más Muévelo, muévelo, muévelo Más, quiero más